Acibelamos esta noche entre el tempo Este es mi compadre Valoni ¡Añola, pulque! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están los vasos, papá? ¡Bailamos esta noche! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar la música! ¡Vamos a bailar la noche! ¡Vamos a bailar la noche! ¡Vamos a bailar la noche! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailar la noche! ¡Vamos bailar la noche! ¡Vamos bailar la noche! ¡Vamos, bailamos a Rocio! 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 ¡Ahora! ¡Vamos, bailamos a Rocio! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos a Rocio! 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 ¡V bailamos o soldado! ¡Vamos, bailamos a Rocio! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos a Rocio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!